Hola a todos, bueno, por fin os traigo un videoblog, después de mucho tiempo, por razones varias que no he podido casi actualizar mi blog y bueno, los que lo seguís ya sabéis que ha sido porque me fui de viaja a Barcelona para ver a Gá, como dije en el post anterior, en el que os comenté casi toda mi aventura y luego he tenido un curso de cultura china de la universidad y ahora estoy estudiando para los exámenes, así que mucho tiempo no es que tenga y además esta gente se me ha dado mis primos en casa entonces ahora que he sacado un poco de tiempo, os voy a enseñar los productos que me llegaron de YesAsia de un pedido que hice en junio o así y que recibí justo dos días antes de irme a Barcelona y por falta de tiempo pues no os pude hacer el videoblog en ese momento bueno, es un pedido que hice por dos razones que os voy a enseñar y las cuales se basan en que todos los productos que he comprado, o casi todos no, todos, sí, estaban con reducción de precio por lo de las ofertas o los saldos de verano de YesAsia hay muchos productos que ya no están a la venta, pero bueno, os los enseño y os comento más o menos lo que me costó el pedido en total, no sé los precios exactos, o sea, os voy a decir precios aproximados pero sé que todo me salió por lo menos de 39 euros entonces, la razón, una de las razones principales de las que hice este último pedido de YesAsia fue por eso que como sabréis, sabréis, si habéis visto el dorama de este peluche este peluche es el peluche que sale en el dorama coreano y es el peluche que tiene la chica y bueno, tenía muchísimas ganas de tenerle desde hace años pero el problema es que siempre encontraba el tamaño gigante y en YesAsia también le tienen pero claro, paso de pagar 50 euros por un peluche y bueno, pequeño nunca lo había visto por menos de 20 euros hasta que hace un mes y pico lo encontré por YesAsia a 8 euros y algo entonces no lo dudé, me lo cogí el tamaño es bastante decente y bueno, si me conocéis bien por mi blog sabéis que de los de las doramas que me gustan siempre intento conseguir el peluche o el collar o aquello significativo de la serie entonces es lógico que le peguen bueno, también me compré la segunda razón importante por la que hice este pedido fue por este collar espero que se ve bien que si sois fans de los doramas coreanos pues seguramente reconoceréis porque es de un drama coreano de los de por excelencia casi todo el mundo os ha visto que es Winter Sonata y es el collar que sale en la serie ahora mismo este collar por lo menos los demás que me iré por YesAsia ya está agotado queda lo que es el mismo colgante pero en strap palmovil que era unos 8 euros a mi el collar me salió no llegó a 10 euros y estoy bastante contenta otra cosa que me cogí fue de You Are Beautiful a ver si se ve la carita del cerdo conejo para llevar la tarjeta de bus pero no llegó a 4 euros luego también me pedí el strap de Park Min Jung de Sun Kim Kwan Skandal porque lo pusieron en oferta de verano por 3 euros como lo que me valió el de Goló y claro me lo pedí y al día siguiente de pedirlo yo ya se había agotado así que me alegré de haberlo pedido y además por equivocación los de YesAsia se confundieron y me enviaron otro de Goló así que tengo otro de Goló y ya está el otro de Goló lo tengo colgado entonces no me lo puedo enseñar también me pedí para las tarjetas de visita tarjetas de crédito fotitos lo que quieran meter de Sun Kim Kwan Skandal también no llegó a 4 euros y luego también todo lo que os estoy enseñando ya veis por el total por menos de 40 por 37 creo que fue me pedí algo que llevo mucho tiempo buscando llevo muchos meses buscando una serie del 2010 una serie taiwanesa que se llama Pandamen protagonizada por Yei Chu y Jerry Yang y bueno llevo buscándola por internet mucho tiempo con subtítulos ya sea en inglés o en español o incluso en francés pero no hay manera de encontrarla entonces bueno mire por YesAsia y encontré este pack que os voy a enseñar todo esto por 4 euros y claro pues dije bueno no va a ser mucho la pre... creo que eran 3,50 nada más sencillamente no va a ser mucho la pérdida mi sorpresa ha sido cuando hace una semana he entrado en YesAsia y mismo faz que me he comprado yo como ya no está en oferta de verano vale casi 16 euros así que me alegro de haberlo cogido viene este cartón que este es Pandamen con un DVD con 120 minutos así que me podré ver un poquito de qué va la historia venía el clear file con el logo de Pandamen y venía para hacer un cubículo para hacer lo que quieras con los protagonistas que podéis ver a derecho y luego por último ya esto sí que es lo último del pedido me cogí los clear files de You Are Beautiful los cinco clear files porque en total salían por 7 euros y estaban a bastante descuento porque yo cuando los de otro sitio valían 14 y bueno les voy a enseñar este es uno solo os enseño algunos por los dos lados porque cambian hay otros que no cambian este por ejemplo me cambia el siguiente y así por ejemplo en este lado ven que se que te mira la parte en aquí y aquí es al contrario aquí tenemos a Park Shinji y Yonha y por el otro lado tenemos a Yonha y a Park Shinji con la cubata y luego aquí tenemos al trío y por el caso está ahí y esas han sido las compras del pedido que hice a finales de junio que os comenté a los que me seguís por Twitter lo visteis en directo porque no sabía decidirme qué comprar o qué no y bueno no tengo más que enseñaros os comento que en septiembre habrá otros dos videoblogs de pedidos uno será seguramente la mediaos de septiembre y el otro casi a principios de octubre la razón es porque a finales de agosto me saldrá un pedido de YesAsia el cual he hecho hace relativamente poco hace unas tres semanas por tanto que en mi viaje yo creo que fue o al volver y y en él he pedido el disco nuevo de Van Es Buu el que está sonando en el videoblog porque a ver a mí me ha gustado Van Es Buu desde hace mucho tiempo más exactamente desde que comencé con las series porque junto con Jerry Yang y otros dos miembros más formaban el F4 taiwanés que fue la primera serie que vi el Meteor Garden y y entonces me les conocía se me eran familiares después Van Es empezó con su carrera como cantante en solitario después del F4 que como sabréis si seguís desde hace mucho tiempo mi blog yo tengo un disco del F4 taiwanés el de los 5 años y y bueno al principio su música tampoco es que me enamorase pero sí que el anterior disco me gustó bastante y entonces cuando vi que sacó un nuevo disco hace un mes o así pues me decidí a descargarle y mi sorpresa fue muy grata porque el disco me encantó o sea me parece perfecto hay una canción con el con el cantante de One Republic y el disco simplemente me encanta entonces no lo he dudado y me lo he comprado por YesAsia y para que me salís a los gastos de envío gratis me he cogido también el photobook del dorama eso es lo que he pedido en este periodo de agosto y luego en el de septiembre viene el single nuevo de CAC bueno el mío y el de mi amiga Isa y también un an-an en la que sale Tohko Sinki y un single de Tohko Sinki porque los gastos de envío salen gratis y ya lo pedí hace tiempo y creo que no tengo mucho más que contaros no intentaré actualizar el vlog cuando pueda hasta el día 12 voy a estar muy muy liada sobre todo del 1 al 12 de septiembre porque tengo los exámenes y estoy un poco concentrada en ellos y lo que voy a intentar también en el vlog es me doy cuenta que normalmente solo hablo de series japonesas o o coreanas últimamente muchas coreanas porque japonesas ya no veo tantas veo algunas veo antiguas japonesas pero modernas japonesas no estoy viendo y voy a empezar a recomendaros más series taiwanesas porque a ver yo no soy una fan de las series taiwanesas no es como Corea que me veo casi todas las series pero sí que tengo algunas series que por los actores que salen me las veo siempre sea el caso de Mai He Soul Wuo Van Us Wu Yerlyung Yang vamos son series que las veo siempre entonces os haré algún algún review y creo que no tengo mucho más que contaros así que espero que Youtube no me haga el tonto y me suba el video a la primera y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!